Os hemos convocado aquí, tras la iniciativa que la agrupación de ACPT ha llevado este fin de semana, con el tema de espacios y de cubrición de parques infantiles y espacios cubiertos para la juventud. El Partido Popular es consciente y éramos conscientes de esa carencia que tiene la ciudad de Torravega y cuando teníamos la responsabilidad de gobierno, habíamos ya empezado a elaborar algunos proyectos, iniciativas e ideas para poder subsanar esa deficiencia que tenemos en la ciudad. El motivo de convocarlo, precisamente, basta que ahora ACPT ha retomado de nuevo este tema, hemos considerado que no era de justicia que si teníamos una iniciativa, una idea o un proyecto ya pensado y trabajado, pues tenerlo guardado en el cajón y entendíamos que nuestra responsabilidad tenía que ir a ponerlo a disposición de los ciudadanos de Torravega. Por eso ha sido el motivo de convocaros y, como podéis ver en ese panel, presentaros un proyecto que teníamos preparado y, bueno, por las circunstancias. Una, porque entendíamos que antes de las elecciones, presentar ideas de estas siempre termina apareciendo que es un tema electoralista más que querer lo que está haciendo y otra por motivos que todos sabemos y no vamos a mencionar ahora, pues se quedó ahí guardado. Bien, hemos decidido, pues como os he dicho antes, compartirlo con el resto de la ciudad y de los grupos de la oposición y mandar un mensaje al equipo de gobierno, si lo consideran propio, para que los próximos presupuestos contemplen una partida para poder llevar a cabo un tipo de proyecto de estos. La cubierta en sí se refiere al Parque Manuel Barquín. La idea es una cubrición a través de madera laminada de una cubierta de 39 metros de largo por 20 de ancho. Aproximadamente se quiere cubrir unos 800 metros cuadrados, exactamente creo que son 780. Una de las prioridades que teníamos en el Parque Manuel Barquín era respetar el entorno, o sea, quiero decir con esto que cortar árboles es prohibido totalmente y para ello se ha intentado, a través de, como os decía antes, de la madera laminada, evitar el máximo posible el número de columnas y cubrir el máximo posible de espacio en el Parque Infantil. Lleva nueve columnas exactamente en forma de árbol y lleva cinco vigas transversales en las que van soportadas diferentes puntos de esas columnas que, como os digo, tienen forma de árboles con quimas y van ganando puntos de sujeción y policarbonato en la parte superior, lo que sería la techumbre. Policarbonato que te deja, es traslúcido, deja pasar la luz, pero sí evita el calor y demás. Otra de las cosas que estaban incluidas en este proyecto es la posibilidad de hacerle compatible con los jóvenes o con los padres a la hora de que los críos estén jugando, a través de redes sociales, poner cargadores para móviles y para otro tipo de mecanismos, ordenadores, etcétera, que la gente pueda estar ahí con wifi gratuito desde el ayuntamiento y haciendo, pues, bueno, los trabajos que os quedan convenientes. Lleva también, se tuvo mucho en cuenta, procurar un ahorro el máximo energético y eso se consigue a través de placas fotovoltaicas, fotovoltaicas, perdón, porque llevaría una iluminación como marca la Comunidad Europea a través de alumbrado LEF y se cargaría y, de esa manera, ahorraríamos mucha energía. En concreto, ese es el proyecto que desde el Grupo Popular teníamos preparado. Le ponemos a disposición de los grupos de la oposición y del equipo de gobierno y de los ciudadanos para que lo valoren y lo consideren si es viable y es lo que nosotros planteamos a la ciudad.